cómo se está manejando el partido de la liberación dominicana. Todo el mundo tiene descontento. Yo creo que uno tiene que reflexionar de por qué el PLD no está conectando con la gente, no está conectando con mucha dirigencia. Ser drástico, sí, pero también saber con quién es que uno tiene que ser drástico. Y mucha gente se ha dado cuenta que muchas de las cosas que se decían o de los mitos que había en todas esas cosas eran mentiras. De candidatos presidenciales hasta ahora en el PLD se presume que todos los partidos de oposición sean fuertes y que conecten y que tengan auge ante la sociedad, que tengan arraigo. Coordinando movimientos juveniles del partido, yo creo que llegó el momento de comenzar a crear mi propio destino. Esto no va a terminar bien. Con Jorge Félix Pacheco vamos a reflexionar sobre la situación del partido de la liberación dominicana y el tema del momento. Carlos Amarante Barret, que tenía previsto un media tour para esta semana, pero no sé, parece ser que le aconsejaron que barajara eso, porque al final, o por lo menos hasta este segundo, el hombre no ha dado ninguna entrevista. Mandó un video que se hizo viral en redes sociales y ahí está la cosa. Jorge, ¿en verdad Carlos Amarante Barret estaba captando gente en el partido siendo miembro activo del mismo para armar una fuerza opositora? Mira, yo creo que cada persona tiene que estar donde su corazón le dice que tiene que estar. Hace mucho, don Amarante Barret viene arrastrando un descontento de cómo se está manejando el partido de la liberación dominicana. Todo el mundo tiene descontento, algunos más, otros menos, pero yo entiendo que en el caso específico del partido hay que hacer una gran autocrítica. Yo no soy de las personas que cuando alguien se marcha o cuando alguien lo expulsan, digo, me alegro que se vaya, ¿no? Yo creo que uno tiene que reflexionar de por qué el PLD no está conectando con la gente, no está conectando con mucha dirigencia. Creo que al final nosotros todos nos vamos a tener que reencontrar y es por ahí que tenemos que estar. O sea, si él es expulsión, yo considero que fue algo muy duro, muy drástico, porque hemos visto PLDistas que han estado en casos de corrupción, por ejemplo, Pagán, que era miembro del PLD, Canó, que es miembro del Comité Central, y otros más que sí han dicho y han confirmado que fueron corruptos durante su administración y a ellos no fueron expulsados. Entonces yo digo, ¿por qué tan drástico con Humberto Salazar? ¿Por qué tan drástico con Amarante? Si tú tienes personas que confesaron ya, que hicieron corrupción en los gobiernos, que se aprovecharon de un ministro, se aprovecharon de una oportunidad que le dieron de servir, ¿y por qué esa gente no se expulsó de manera drástica? Entonces yo creo que hay que poner ejemplos, pero hay que poner otro tipo de ejemplos. Los ejemplos no solamente es con alguien que piensa distinto. Los partidos políticos no son piramidales. Los partidos políticos hay que escuchar, hay que ver diferentes puntos de vista. Y yo creo fielmente que la diversidad es lo mejor que le puede pasar a un partido político. Tener personas que piensen de manera distinta, obviamente todos con un mismo objetivo y todos con una disciplina partidaria. Me parece un punto que abre una puerta interesante cuando dices que por qué el PLD puede expulsar a personas que no es que sean santos, pero que por lo menos no están involucrados en temas de corrupción, expulsarlos por diferencias políticas, pero a elementos que están involucrados en casos de corrupción y que han colaborado y que... Ya confesaron, confesaron. Dar colaboración, pues presupone que tenían cierto tipo de compromiso con esos hechos y esas personas siguen en el PLD. Claro. No están expulsadas. Claro, entonces yo creo que hay que ser drásticos, sí, pero también saber con quién es que uno tiene que ser drástico. Y revisarnos. Yo creo que todos los partidos políticos en República Dominicana, que somos 35 partidos políticos, en estas elecciones por primera vez tuvimos más partidos políticos que provincias en el país. Hay gente buena y gente mala. Y yo, a mí me duele mucho cuando la generalización es negativa. Dicen todos los PLDistas son ladrones. Y yo creo que no. Hay mucha gente buena en todos lados. Y creo que, nada, el PLD es lo que le toca reencontrarse. En mi caso muy particular, estoy en el proceso de renovación del partido. Estoy apoyando a la candidatura de Francisco Domínguez Brito como presidente del partido. Como presidente, no como candidato presidencial. Que presidente del partido y secretario general a Johnny Pujol. De candidatos presidenciales hasta ahora, en el PLD se presume que Abel nuevamente va a volver a correr por la candidatura. Está Francisco Javier, que viene haciendo un trabajo muy interesante y muy bueno. Y próximamente se presume que va a salir Juan Alier Jiménez. No, si tú no lo sabes, te confirmo aquí que eso es así. Él está cerrando en Harvard. No lo conozco, no tengo contacto con él. Pero sí gente de su entorno que trabaja su proyecto. Me ha informado que él está cerrando en Harvard para arrancar para República Dominicana con su proyecto presidencial. Interesante, vamos a tener buenos candidatos presidenciales o aspirantes a candidatos presidenciales. Ahora, tú estabas sindicado con Leonel Fernández y sin embargo cuando se dio la eclosión del 19 no te fuiste. Sí, mira, en mi caso muy particular, yo en el año 2017, luego de una conversación o más bien una discusión entre amigos, los leonelistas y danilistas, yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa lo siguiente. Estoy viendo algo que me preocupa mucho del partido y es que ni el equipo del presidente Medina sabe para qué quiere quedarse, ni el equipo del presidente Leónel sabe para qué quiere volver. Esto no va a terminar bien. Yo me he pasado la vida trabajando y coordinando movimientos juveniles del partido. Yo creo que llegó el momento de comenzar a crear mi propio destino y decidí recorrer la circunclusión número uno para aspirar a regidor. Yo creo que muchos jóvenes, y te lo digo por mi caso, que es un modelo de éxito, porque hoy soy regidor y lo ejerzo de manera muy bien. Todas las sesiones la comento, todas las cosas, las iniciativas la comento. Yo creo que los jóvenes políticos no pueden permitirse reducir su ejercicio político en andarle atrás a un político. Hay que aspirar. Entonces, nada, en el 2017 yo fui de los abanderados de la cuota de la juventud. Yo fui abanderado de las primarias abiertas y en ese julio del 2017 que hablé con el presidente Leónel Fernández diciéndole que quería apoyar a la cuota de la juventud, que quería las primarias abiertas. Él me dijo que estaba totalmente contrario a ese pensamiento y uno no puede estar. El presidente Fernández y entonces uno no puede estar en un proyecto donde tú piensas una cosa y el líder del proyecto piensa otra. ¿Tú le planteaste a Leónel? Que estaba con las primarias abiertas y la cuota de la juventud. Y él fue el único líder político que no apoyó a los jóvenes que hicimos una mesa de trabajo con 18 partidos de los 25 que había en ese entonces y él no apoyó la mesa. ¿No la apoyó? No la apoyó y con sus razones, hay que entenderla. Y entonces yo decidí hacer mi camino aparte. Entonces, nada, yo siempre he sido PLDísta y lo que estoy convencido es que no solo en el PLD, en todos los partidos políticos hay que superar los ismos. Hay que superar el leonelismo, el danilismo, el hipolitismo, el luisismo. Yo creo que los partidos políticos tienen que estar por encima de las instituciones porque los ismos lo único que hacen es que uno sea el enemigo del compañero, que uno piense más en defenderse del compañero que en hacer propuestas a la República Dominicana o en conquistar alguna posición específica. Y nada, decidí iniciar mi propio camino y yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado. Si me lo hubiese soñado antes, yo hace años hubiese sido aspirante a regidor o cualquier otra posición electiva. Te ha tocado reunirte con Danilo Medina siendo un candidato o un político independiente, no faccionario, si cabe el término, en el partido. O sea, no estoy con Leonel, no estoy con Danilo, aunque has dicho también que apoyas las intenciones de Francisco Domínguez Brito a ser el presidente del partido. Sí, es que las aspiraciones de Francisco no son en contra del presidente Medina, son a favor del partido. Y en mi caso, la última vez que hablé con el presidente Medina fue en el año 2021. El presidente Medina, yo creo de verdad que sí, que no, que es una persona que respeto, que yo creo que encabezó el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana por el momento. Tú sabes que aquí las cosas hay que evaluarlas cuando salen los presidentes. Ahora mismo, mucha gente dirá, este es el mejor gobierno, pero en República Dominicana el peor gobierno siempre es el que termina. Entonces, hay que esperar la evaluación. Mientras tanto, el presidente Medina encabezó el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Entonces, nada, yo he conversado con él de temas puntuales del partido y me parece una persona que le ha tocado un difícil momento para dirigir el partido. Ahora bien, independientemente de lo que pase el día 27 de febrero, que es las elecciones a presidente del PLD, si en el caso específico, y te lo digo muy honestamente, el presidente Medina logra quedarse como presidente del partido, yo creo que él debe de salir a contar su versión de la historia. Anteriormente, en nuestro país o en el mundo, las cosas eran contadas de uno hacia muchos. Ahora todo se cuenta de muchos a muchos. Hay mucha competencia. Y la gente se hace la idea de la información que le llega. Ya tú no tienes que buscar una información. La información llega a ti. Yo creo que no hay un vocero más adecuado para defender una obra de gobierno que él mismo encabezó, que el propio presidente Danilo Medina. Ojalá que sea electo presidente o no, gane Francisco, gane lo que sea. Creo que tenemos que tener como PLDista un presidente Medina más activo, que vaya a los medios de comunicación, que cuente su historia. Mira cómo ha hecho un mediatur interesante en estos días, Félix Bautista. Y mucha gente se ha dado cuenta que muchas de las cosas que se decían o de los mitos que había, todas esas cosas eran mentiras. Entonces, la gente tiene que contar. Porque, por ejemplo, yo puedo defender una política pública del gobierno del presidente Medina. Yo puedo defender el tema de la electricidad. Puedo defender la revolución del campo. Puedo defender muchas cosas. Pero yo no puedo defender el gobierno porque yo no fui funcionario público. Los funcionarios son los que deben defender el gobierno y el que encabezó el gobierno que debe defenderlo. Ahora, aclárame algo. El 27 de febrero próximo, o sea, del año entrante, el PLD tiene una votación interna. No, es ahora, el 27 de octubre. Tú dijiste febrero. Concha, él se me fue ahí. Ok. 27 de febrero ya. Este 27 de octubre, el PLD tiene una votación interna para decidir las figuras que van a dirigir el partido. Presidente, secretario y comités políticos. Ahora, yo te pregunto. ¿Se supone que Danilo Medina irá como candidato? Sí. Él y Francisco son los dos candidatos hasta el momento que sean. Domínguez Brito. Domínguez Brito, correcto. Porque el manejo que se le está dando a esto, a nivel de relato, es que Danilo sea o siga siendo simplemente el presidente del partido, sin votación. O sea, el que está fuera del partido. Ah, lo siente así, lo ve así. Lo que vemos es que hay una moción en el PLD para que a Danilo Medina se le designe o se le reafirme en el cargo sin tener que pasar por elecciones internas. No, eso es sano lo de las elecciones internas. El PLD siempre ha sido democrático en su proceso y cada cuatro años siempre ha elegido sus autoridades con las diferentes modalidades. Así que eso no es de preocuparse. Aquí va a haber unas elecciones. El que ganó bien, con humildad, asume. Y el que perdió, asumarse con entusiasmo para echar para adelante el partido. El PLD está vivo. Cuando usted ve la votación municipal, que entre todos los alcaldes y regidores, el PLD sacó cerca de un 22%. Ese es el PLD. Entonces, es por ahí. Tenemos que reencontrarnos con la persona, decirle a la persona nuestra verdad, decirle que hay mucha gente, sustituir a los incondicionales de siempre por eficientes e íntegros, y que hay mucho PLD para dar. Porque no es a mí que me conviene que el PLD esté fortalecido. Es a la democracia. A la democracia le conviene que todos los partidos de oposición sean fuertes y que conecten y que tengan auge ante la sociedad, que tengan arraigo. Porque si es un único partido, como lo tiene hoy el PRM, eso no está bien y eso no es sano tampoco. Nosotros, yo lo criticaba muchísimo, y a mí me caían arriba siendo PLDistas y estando en el gobierno. Que nosotros teníamos una mayoría leonelista en el Congreso, una mayoría danilista en el Congreso, y ahora tenemos lo mismo. Eso no es bueno. Yo creo que la diversidad, el tener diferentes puntos de vista, eso le va a añadir valor a la democracia de la República Dominicana. ¿Pero qué busca Francisco Domínguez Brito pretendiendo algo que lo saca de circulación para aspirar a ser candidato presidencial? Porque según tengo entendido... Los estatutos. Los estatutos del PLD, los últimos que se aprobaron, plantean o establecen más bien que si tú eres autoridad interna en el partido, no puedes aspirar a un cargo electivo. Sí, llegó a la reflexión de que quieren estos años aportarle al partido, renovar el partido y darle sus años al partido. Eso es lo único. Él llegó a esa conclusión y eso está bien porque no todo el mundo tiene que aspirar a la presidencia de la República. Hay diferentes roles. Tú ves en partidos políticos, por ejemplo, ahora en el caso de Morena en México, hay un grupo que estaba en el gobierno con López Obrador que sencillamente, la que era secretaria, apellido alcalde, se llama así, que era secretaria de gobierno, que era como la primera ministra de México, que no hay esa figura, pero es más o menos eso, el símil, esa chica ahora va a presidir el partido Morena. Es así. Un grupo va y trabaja el partido y otro grupo vamos y trabajamos la candidatura, estamos en la calle y conectamos con la sociedad. Y es eso. Pero lamentablemente, la cultura política dominicana, la gente picha, quecha, batea y lo quiere hacer todo. ¿Cuántos años dura la presidencia del partido? La presidencia del PLD dura cuatro años. La dura cuatro años. Sí, correcto. Entonces, en el caso específico, el presidente Medina, su mandato concluía en abril del 2025, pero por la situación de cómo se terminó el pasado proceso de mayo, se decidió adelantar el Congreso. Él adelantó más o menos unos seis meses la entrega de mando o las autoridades como tal. Adelantaron el proceso seis meses. Pero me parece ya contraproducente porque si se adelanta el proceso, se adelanta a raíz del resultado que fue catastrófico y lo que se procura es algún tipo de cambio interno, pero es ilógico porque al final lo que termina ocurriendo es que al menos la máxima figura, por lo visto, seguirá a cargo. Es una locura. No, pero por lo menos ya vamos a tener un secretario general nuevo, sea cual sea el resultado, y ya con eso se va ganando. No porque Charlie Mario tira malo, sino porque, nada, toca algo nuevo. Va a haber un nuevo comité político. Entonces, son de las cosas que son favorables y que creo que van a ayudar a que el PLD vuelva a conectar con la sociedad. Bueno, gracias Jorge Félix Pacheco por estar acá en Impolíticamente Correcto. Extenderte la invitación para que vengas acá a tratar otros temas. Sí, ojalá. Otros acuerdos locales, internacionales. Haití, todo eso, todo lo que ocurre. Interesante. Y todas las elecciones de Estados Unidos que vemos que se ha desplomado un poquito la candidatura de Kamala. Que estás en la plataforma, así que esperamos que se repita. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar acompañándonos en esta conversación hasta el final. en pie hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. Resorte Media, también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.